Ahora empezamos con la primera entrevista aquí en Unoticias. En esta ocasión nos acompaña Juan Iván Cueva, candidato presidencial por el movimiento Amigo Lista 16. Cueva es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, máster en administración de empresas y, por supuesto, oriundo de Loja. Bienvenido, Juan Iván. Les saluda Valeria Gómez y junto a mí, Javier Méndez. Buenos días, Valeria, Javier. Qué gusto estar aquí. Un honor para mí poder compartir con ustedes estas ideas. El gusto es nuestro, Juan Iván. A ver, bueno, Ecuador es un país complejo, ¿no? Con un sinnúmero de problemas, unos más importantes que otros. Y en los últimos gobiernos hemos visto pugnas entre instituciones públicas, ¿no? Y no solamente hablamos entre gobierno y asamblea, sino ahora específicamente con este gobierno. También hablamos con la misma vicepresidenta Verónica Abad. Su compañera de fórmula es Cristina Reyes, ex social cristiana y parlamentaria andina. Y sí quisiéramos saber, Juan Iván, cómo es su relación con Reyes y, sobre todo, cuál sería el rol de llegar a Carondelet. Bueno, con Cristina tenemos las mejores relaciones. Yo vengo trabajando con Cristina en este proyecto político. No lo vemos como algo solo transaccional que sea para esta carrera presidencial, sino que lo vemos como un proyecto para poder correr la presidencia y las seccionales. De aquí, en algunos años, yo le compartí a Cristina ya hace algunos meses que vengo hablando con Cristina. Le presento el proyecto político, que es un proyecto político lejos del odio, de la persecución, de la polarización, del resentimiento, donde queremos hacer una unión de diferentes personas, llegar a ser una coalición de personas y no de partidos. Es por eso que luego de que se une Cristina a ese proyecto político, se une Yacu Pérez, una persona de centro-izquierda, Cristina de la centro-derecha, y logramos hacer una coalición de personas y no de partidos. El rol que va a tener Cristina va a ser un rol importantísimo, yo soy una persona que seguía la antítesis de Daniel Novoa, yo no soy yo, soy una persona que respeto a las mujeres, que les quiero dar el protagonismo, que se lo merecen, que se lo han ganado en la lucha de todo este tiempo. Y Cristina representa y encarna eso, la lucha de la mujer, el empoderamiento de la mujer. Y Cristina va a estar a cargo del IES, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la Secretaría de Derechos Humanos. Es un rol muy importante que lo va a tener Cristina, y que yo sé, y estoy seguro, porque en eso yo soy experto, soy experto en poder conformar equipos, soy experto en ver los mejores talentos. Estoy seguro que Cristina va a hacer un trabajo importante, importante en estas cinco carteras. Y ahora, ingeniero, usted mencionaba que ustedes como partido, como movimiento amigo, promocionan un proyecto sin odio, pero lamentablemente parte de la política ecuatoriana también está el hacer alianzas, específicamente, sobre todo en la asamblea, entre bancadas. Usted de llegar a ganar las elecciones y llegar a Carondelet, ¿estaría dispuesto a pactar con otros partidos, por ejemplo, como la Revolución Ciudadana o el Partido Social Cristiano? Valeria, es que los acuerdos, los pactos, no son malos. No, no, cuando tú, inclusive cuando tú con tu pareja llegas a un acuerdo, llegas a un pacto de vivir juntos, de tener una familia, de hacer una vida juntos, llegas a un acuerdo. Los acuerdos no son malos, siempre y cuando, Valeria, siempre y cuando los acuerdos sean transparentes, se los ponga sobre encima de la mesa, que no haya nada por debajo de la mesa, mientras que sean claros y tenga como único objetivo, como único objetivo, el bien de la ciudadanía, el bien de los ecuatorianos, no hay ningún problema en sentarse con quien tú tengas que sentarse. Pero eso sí, no van a haber pactos de impunidad. Eso sí, no te lo garantizo, que no haré pactos por la impunidad, no haré pactos por negocios o por repartir el Estado. En eso sí, ten la seguridad que no lo voy a hacer. Pero los pactos y los acuerdos son buenos, si es que ellos quieren sumarse, como ya lo han hecho muchos actores de diferentes ideologías, si ellos quieren sumarse a este proyecto político, serán bienvenidos. Bien, Javier, ahora... Sí, Valeria, muchísimas gracias, Juan Iván. Un gusto que estés aquí con nosotros en Unoticias. También dentro de estos proyectos de trabajo para las próximas elecciones del 2025, está un tema muy de coyuntura, como lo es la seguridad. Junio, por ejemplo, de este 2025 fue el mes más violento del 2024 en nuestro país. 592 personas fueron asesinadas. Y entre febrero y junio de este año, durante el conflicto armado interno, las muertes violentas subieron un 61% en Ecuador. ¿Cómo el gobierno de Juan Iván Cueva va a poder realmente, no sé si erradicar, pero sí realmente empezar a trabajar en pro de la seguridad de nuestro país? Te escuchamos. Javier, y mira que agosto, comparado con agosto del 2023, fue el mes más violento. El país, Ecuador, es un país donde se asesina de manera violenta a 21 personas por día. Cada 24 horas, cada 24 horas, se mata deliberadamente a un menor de edad. El 16% de los estudiantes del noroeste de Guayaquil pertenecen a una banda criminal. Desde el 2017, asesinan a más de 24 mil personas, lo que equivale a una cuarta parte de la población de San Borondón. Lo que estamos haciendo mal, lo que estamos haciendo mal es que no estamos trabajando en el problema, en la médula del problema, y es el tejido social. Mira, Javier, todos los candidatos, todos los candidatos, incluido yo, incluido yo, te vamos a decir que hay que fortalecer la fuerza pública, que los vamos a capacitar a los militares, a los policías, que les vamos a dotar de armas, de chalecos, de balas, de municiones, y es correcto, porque necesitamos fortalecer a la fuerza pública. Sí, pero nadie te está hablando, y esa es la diferencia que nosotros tenemos dentro de nuestro plan de seguridad integral. Integral, porque no solamente le corresponde la seguridad al Ministerio del Interior, sino a todas las carteras del Estado, tienen que aportar, tienen que dar su granito de arena para poder mejorar la seguridad en el país. Entonces, cuando un policía, cuando un policía o un militar, tengan que neutralizar o eliminar una amenaza, un delincuente, o una presión, sepan que van a tener una garantía jurídica, ellos y su familia, por parte del gobierno, para que no los tengan, para que no los metan presos a los militares por defender a la ciudadanía. Pero como te decía, Javier, y es algo que mi viejo, mi padre siempre decía, la calentura no se encuentra en las sábanas, sino en la fiebre del enfermo. El problema está en que el tejido social, la sociedad está totalmente destruida, la familia, que es el núcleo de la sociedad, está totalmente destruida. ¿Y por qué está destruida? Por la falta de oportunidades, por la falta de empleo, por la falta de prosperidad. Entonces, esos jóvenes, esas cabezas de familia, en su desesperación por comer, por traer el pan a sus casas, por traer el pan a sus casas, no sé Javier o Valeria si ustedes tienen hijos, pero en la desesperación, muchas veces tú tomas decisiones que pueden ser equivocadas, y es porque no les hemos brindado la oportunidad, no les hemos brindado trabajo. Toman decisiones equivocadas, muchos jóvenes, muchas cabezas de familia, y se enlistan en los grupos de delincuencia organizada. Es ahí donde tienen que trabajar. Juan Iván, por supuesto que está la parte de trabajo proactivo, pero en un país como el nuestro, y como insisto, con una coyuntura absolutamente sanguinaria, la que se vive en Ecuador, donde incluso el actual gobierno ya declaró la guerra a 22 bandas criminales, las identificó como terroristas, y las marcó como objetivos militares. En esta parte reactiva, ¿cómo Juan Iván Cueva y su gobierno va a poder también mermar un poco toda esta situación? Que sabemos que es un problema transnacional, no es solamente en nuestro país, pero ¿cómo hacer ese trabajo? Bueno, por eso te decía, hay que fortalecer a la fuerza pública. ¿Cómo la vamos a fortalecer? Aparte de las características que te he dicho anteriormente, hay que utilizar la tecnología. Lo bueno de la tecnología es que te permite ser más eficiente. Por ejemplo, tú no necesitas todo el tiempo estar con patrulleros, dando vueltas y vueltas a la manzana. Si tú tienes todo un sistema de cámaras con inteligencia artificial que puedan predecir comportamientos, que puedan predecir comportamientos, tú así puedes enfocar y a la policía que se encuentra en las calles en poder atenuar esos incidentes que existen. Mira, en tácticas de guerra esto se llama masa, ¿ok? Se llama masa, que significa colocar la mayor cantidad estratégica táctica operativa, la mayor cantidad estratégica táctica operativa para poder desestabilizar el centro de gravedad de tu amenaza, de los delincuentes. Entonces, eso lo vamos a hacer a través de la tecnología, a través de la modernización de todo el Estado. Porque, a ver, si es que yo les brindo la oportunidad a los estudiantes, ¿ok? A los estudiantes de que después de clases tengan otro tipo de actividades que hacer, ¿sí? Ellos ya no van a estar juntándose con los grupos delincuencias organizadas, ya no van a delinquir. Es parte de un sistema integral que hay que trabajarlo. Pero la respuesta, estimado Javier, se encuentra en la tecnificación y modernización de la seguridad en el Ecuador. La sensación de miedo alcanza cotas antes no vistas en nuestro país, Juan Iván, ¿no? Existe una sensación, además, de orfandad institucional y también de que el gran enemigo, es decir, el crimen organizado, es más sofisticado que el propio Estado ecuatoriano. Eso también hay que atacarlo y seguir trabajándolo. Y ante esto te pregunto, ¿cuánto y cómo ha trabajado Daniel Novoa? ¿El gobierno de Daniel Novoa hasta ahora? ¿Qué se ha hecho mal y qué hay que replicar en el siguiente gobierno? Mira, el gobierno de Daniel Novoa no ha ejecutado ni siquiera el presupuesto que tienen para seguridad, que son de 3.600 millones de dólares. Entonces, que tú tienes un presupuesto de 3.600 millones de dólares y no has ejecutado ni siquiera la mitad, ¿eso qué te da a denotar? Que la policía no tiene armamento, o sea, que un delincuente puede estar armado con un fusil y nuestros policías están solo con una pistola. Entendámoslos a la policía, la policía también son humanos como tú, Javier, como tú, Valeria, como yo, que si es que tú en un momento de que tienes que defender algo, ves una persona que está más armada que tú, obviamente, también vas a tener más miedo. ¿Por qué no los capacitamos? ¿Por qué no les damos las herramientas necesarias para que puedan defender? Ellos también son humanos, Javier, no nos olvidemos de eso. ¿Qué cosas ha hecho bueno el mandatario Novoa? Me encantaría contestarte una, me encantaría contestarte una, pero no encuentro una. Nos mintió que tenía un plan Fénix. ¿Ha existido? ¿Lo has visto? Que bueno, que pueden decir que es por un tema de inteligencia y que la mejor estrategia dentro de un plan es que no se conozca. Bueno, pero al menos veamos los indicadores. ¿Ha bajado los indicadores? No, somos el segundo país más violento de la región. Y dentro de todo esto, Juan Iván, también hay que repasar el, pues, también lo judicial en nuestro país, ¿no? Totalmente corrompido, hablábamos de policías, también militares, involucrados con actos de corrupción. Luego, pues, también más datos, de enero a septiembre de este año, Ecuador registra 2.108 secuestros. Pero ya para darle paso a Valeria, Juan Iván, también dentro de la seguridad de los candidatos presidenciales, ¿no? Sabemos que 288 agentes de la policía ya fueron asignados a la seguridad de binomios presidenciales con logística limitada, que incluso no incluye vehículos blindados. Eso también, ¿cómo lo está trabajando tu equipo de trabajo? Es correcto, Javier, mira, solo para terminar la idea, y tú acabas de mencionar algo importantísimo que es a nivel normativo, hay que hacer una reforma urgente a la ley orgánica de la función judicial, porque la selección de los jueces y la depuración de los jueces tiene que ser más severa y tiene que ser de alguna forma más clara, porque no podemos seguir permitiendo que cuando la policía y las gloriosas fuerzas armadas capturen a un delincuente y lo entreguen a los tribunales, los jueces en una hora o los fiscales en una hora, lo saquen de las cárceles o lo saquen de los tribunales. Es algo que hay que detener ya, hay que detener ya. Ahora, con respecto al tema de la seguridad de los binomios, yo todavía no he tenido la oportunidad de conocer a mi cápsula de seguridad, entiendo que hoy la voy a conocer, sin embargo, sin embargo, mira, es algo que a nosotros nos crea un poco de dudas, estimado Javier, es algo que nos crea un poco de dudas, porque no sabemos, nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Nadie sabe para quién trabaja, no sabemos si que lo que están, las personas que nos van a acompañar nos van a dar seguridad o nos van a avisar dónde estamos o nos van a estar solo escuchando y van a estar diciendo con quién nos reunimos, o sea, me explico, aunque no se haga nada malo, que alguien más sepa qué es lo que tú haces, ya te genera una vulnerabilidad, ya te genera una vulnerabilidad, no he tenido, y te soy muy sincero, no he tenido la oportunidad de conocer a mi cápsula de seguridad, sin embargo, sin embargo, y te digo, por el cariño que le tengo a la policía y a las fuerzas armadas, tenemos que confiar en ellos, tenemos que confiar en ellos, pero no sabemos si detrás de eso existe alguien político, que ahí sí ya no confío, ahí sí ya no confío en cuáles serán los intereses de saber qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos conversando, qué es lo que estamos diciendo. Valeria. Juan Iván, y brevemente antes de abordar la crisis energética, Javier mencionaba el respaldo policial ahorita que tendrán los candidatos presidenciales, ¿no? Hace unos días el vehículo de Jimmy Jairala fue atentado, Pedro Granja por otro lado también ha denunciado que ha recibido amenazas por parte de bandas, y le pregunto a usted personalmente, ¿usted ha sido víctima de alguna amenaza en estos días? he tenido llamadas continuas de amenaza recibido, lamentablemente tuve la mala decisión de contestar llamadas de números que no conozco y una de esas fue, dos de esas fueron amenazas en contra de mi vida. Sin embargo, se toman las decisiones, las precauciones que se deben de tomar, sin embargo, eso, aunque nos da un poco de temor, no nos frena, porque eso no nos puede frenar jamás el miedo. Juan Iván, y ahora, si bien las calles son peligrosas y no solamente para, por supuesto, los candidatos presidenciales, sino para todos los ecuatorianos como tal, los cortes de energía lamentablemente no ayudan, Ecuador vive una crisis energética que ha afectado a toda la población en diversos aspectos, y realmente no se sabe cuándo volvamos a la normalidad, y bueno, el gobierno ha anunciado varios métodos para salir de eso, y parece apuntar por las energías renovables, ¿cuál usted cree que debe ser el camino a seguir con el fin de que no volvamos a pasar por lo que estamos pasando? Valeria, gracias a Dios, gracias a Dios, el mandatario de Novoa ha escuchado nuestras propuestas, no de ahora, no de semanas pasadas, sino de meses pasados, hace meses yo venía diciendo que tenemos que eliminar el techo a la autogeneración, al autoconsumo, que por qué tiene que ser 10 megavatios, por qué no lo abrimos y lo dejamos libre, bueno, al menos ya lo subió 10 veces más a 100 megavatios, es una decisión que está bien que así sea, que es correcta, pero es una propuesta nuestra de nuestro plan de gobierno, la segunda propuesta que yo había hablado ya meses atrás, meses atrás, y hay registros digitales de todo eso, es que había que eliminar el subsidio a las grandes mineras, porque teníamos que nosotros subsidiar el kilovatio hora de 5 centavos el kilovatio hora cuando en el sector residencial se paga entre 9 y 68 centavos el kilovatio hora, eso lo que hacía era un incentivo perverso, porque las grandes mineras no querían invertir en su propia autogeneración, en sus propias plantas de autogeneración, porque el 5 centavos el kilovatio hora estaba barato, pues no les hacía sentido hacer una inversión cuando lo estaban recibiendo subsidiado. Ahora, lo tercero que tiene que hacer el mandatario ya que está copiando nuestro plan de gobierno, es cambiar el alumbrado público, vamos a ahorremos, cambiemos las lámparas de sodio que consumen 450 vatios por lámparas LED que consumen entre 50 y 70 vatios, solo ahí aritméticamente vamos a tener un ahorro entre 5 y 6 veces en alumbrado público que significa alrededor del 10% en la matriz energética en el consumo general. Ahora, cuarto, que está dentro de nuestro plan de gobierno es la migración o la diversificación de la matriz energética generando nuevas formas de generación ya sea fotovoltaica que es una de las más económicas, eólica aunque es una de las más caras es necesario porque tú no puedes poner todos los huevos dentro de una misma canasta o si no pasaría lo que está pasando en este momento donde el 70% de nuestra generación es a través de las hidroeléctricas, utilizar la biomasa que es la transformación la transformación de los residuos sólidos de la basura en energía y la parte de la de la de la de la repotenciación el mantenimiento de las térmicas aquí en el Ecuador entonces a nivel fotovoltaico a nivel fotovoltaico tenemos una gran ventaja en el Ecuador que vivimos en el centro de la mitad del medio vivimos en la mitad del planeta donde tenemos una ventaja geográfica 12 horas continuas de luz solar lo que permite una generación continua por 12 horas para poder cubrir ese déficit energético que tenemos donde implementarlo en la cordillera de los Andes en las ciudades que pasan que están por los Andes podemos decir así tanto Ibarra Tulcán Pichincha Tumburagua Cotopaxi Azuay Loja entonces si es que implementamos no sé 5 granjas 5 granjas de 200 de 200 megavatios o 10 granjas de 100 megavatios si estaríamos ya solo con eso estuviéramos cubriendo el déficit energético pues bueno van a decir que es más caro no, no es más caro es más barato las granjas solares son más baratas cada megavatio para tener una idea cada megavatio a nivel solar puede estar costando entre 700 mil dólares a un millón de dólares y dice bueno pero si no y se necesitan muchísimas muchísima cantidad de terrenos no por cada por cada hectárea te entran 2 megavatios eso quiere decir que para poder cubrir todo el déficit energético del Ecuador con granjas solares se necesitarían 500 hectáreas en un país de 286 mil kilómetros cuadrados si hay 500 hectáreas y demás para poder implementar granjas solares de la biomasa y usted mencionaba de migrar y tomó esa palabra y de recurrir a otros tipos de energía usted mencionaba la fotovolcaica la biomasa pero respecto a lo que ya existe tenemos bastantes termoeléctricas en Ecuador hay bastantes hidroeléctricas no tienen el mantenimiento requerido tal vez y por supuesto no están operando no están generando energía entonces usted que planea hacer muy aparte de por supuesto buscar otras alternativas qué soluciones tiene a lo que ya tenemos en Ecuador esa era parte de la quinta solución la primera el techo el techo normativo la segunda lo del subsidio la tercera del alumbrado público la cuarta que es la diversificación y la quinta es el mantenimiento al parque térmico que tenemos en este momento si podemos repotenciarlo podemos repotenciarlo y así generar un 30 35% más de lo que se está generando ahora lo que va a significar lo que va a significar que nuestro déficit energético que en este momento es de 1100 megavatios pase a ser 700 megavatios que eso hay que cubrirlo con energía renovable fotovoltaica eólica biomasa o geotérmica Juan Iván a medida que transcurren los días en medio de todo esto la incertidumbre las dudas persisten en medio de lo que hasta ahora es la mayor crisis energética de los últimos 15 años luego vemos repasamos que la cota del embalse de Mazars rosa niveles mínimos en estos últimos días en estas últimas horas también ya hablando en temas económicos reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial comenzaron este lunes precisamente en Washington en Estados Unidos reuniones con el ministro de finanzas Juan Carlos Vega se participa ya de varias reuniones en esta jornada se tiene previsto presentar nuevas previsiones de crecimiento de las economías del mundo entre ellas las de nuestro país pero ¿qué se prevé en medio de todo esto Juan Iván? la última proyección del multilateral sobre todo menciono es que la economía de Ecuador crece solamente 0,1% en este 2024 correcto este mira el problema el problema es muy grande arrancamos por la cota de Mazal que acabas de decir en este momento están 2,113 metros y cada hora está bajando 8 centímetros por hora en cualquier momento vamos a llegar al límite operativo al límite operativo que es 2,110 metros y de ahí ya no hay retorno créeme Javier que una vez que lleguemos a 2,110 metros cualquier cosa puede pasar que se dañe una turbina que el sedimento porque hay que tomar en cuenta que el agua lleva mucho sedimento que el agua lleva mucho sedimento y conforme va bajando los niveles el sedimento se va sentando y va entrando a las turbinas se van a dañar las turbinas ¿sabes cuántos millones de dólares nos va a costar arreglar esa turbina? si es que hay como luego arreglarla y el tiempo que se va a demorar por eso el mandatario noboa tiene que tomar decisiones técnicas no políticas técnicas no políticas no estar diciendo que vamos a ir reduciendo los la cantidad de horas de corte que dijo que eran de 12 10 y 8 o de 10 8 y 6 eso no es una decisión técnica porque si es que tú no mantienes tú no mantienes el embalse lleno o la cantidad que suba del embalse vas a tener problemas en la generación ahora con respecto a lo del FMI mira nosotros tenemos que renegociar tenemos que renegociar esas condiciones que tenemos en este momento no podemos permitir que dentro de los 42 de los 42 acuerdos que hiciste con el con el FMI tengamos acuerdos que son perversos que son perversos entre ellos lo que nos han lo que nos han básicamente impuesto ¿sí? que es el aumento del IVA al 15% que según en la parte económica si es que tú entramos un poquito a teoría económica cuando tú subes los impuestos no necesariamente quiere decir que tú recaudes más eso se llama la curva de la FERE la curva de la FERE que te muestra el equilibrio entre los impuestos y la recaudación en ese sentido tenemos que renegociar muchísimo de los parámetros muchísimo de los parámetros de los 42 acuerdos que están escritos con el FMI y todo esto Juan Iván mientras se acerca también la fecha prevista para el segundo desembolso del programa de crédito que Ecuador tiene con el FMI recordemos desde mayo de este año en mayo cuando el programa fue aprobado el gobierno de Novoa ya recibió mil millones de dólares del FMI que se menciona que es para pagar lo adeudado correcto se le recibió mil millones como un crédito puente para pagar la deuda mira Javier endeudarse no es malo endeudarse no es malo siempre y cuando que esa deuda sea buena o sea que que no sea perversa que sea que tú la hayas negociado en las mejores condiciones mientras que tú tengas una deuda que sea con plata barata plata barata me refiero a que la tasa de interés es la adecuada o sea que es baja es bueno endeudarse yo soy un emprendedor y yo todo lo que he formado lo he formado con mi emprendimiento con mis empresas y como comencé yo con una deuda comencé endeudándome en la CFN yo me endeudé con 90 mil dólares en la CFN y así monté mi fábrica de cerveza artesanal que aparte de ser ingeniero en electrónica y tener una empresa de energía renovable y una empresa de tecnología tengo una fábrica de cerveza artesanal y yo a mi fábrica la monté con una deuda pero obviamente pelé cada centavo pelé cada por ciento del interés porque cuando existe un compromiso cuando la plata es tuya cuando te duele cuando te duele tú vas a negociar el problema es que este gobierno es un gobierno indolente que no le duele porque lo han tenido todo todo el tiempo desde que nacen en cunas de oro hasta que se desarrollan en la parte adulta entonces no saben lo que es el significado o el valor del dinero y del esfuerzo entonces tenemos que renegociar tenemos que renegociar con el FMI que sean mejores condiciones para el país dentro de estas metas también para Juan Iván Cueva y su candidatura estaría reducir los atrasos el déficit fiscal para cumplir varias metas también en este sector económico es que tenemos que reducir el déficit fiscal en ese momento estamos en 8 mil 7 mil 200 millones de dólares del déficit fiscal en ese momento pero no tenemos que descuidarnos no tenemos que descuidarnos de la inversión pública la inversión pública es el dinamizador y el catalizador de la generación de empleo en el Ecuador cuando yo invierto cuando yo invierto cuando yo invierto cuando yo hago un shot de inversión pública en el país voy a crear empleo de manera directa e indirecta a través de la empresa privada y eso me va a resolver un problema un problema gravísimo que estamos teniendo que son que es el IES porque vamos a aumentar la cantidad de aportantes para el IES y así poder cambiando el modelo del IES porque hay que cambiar el modelo del IES pero le vamos a dar mayor sostenibilidad mayor sostenibilidad hacia el IES entonces la inyección pública sirve para generar empleo a través de la empresa privada de manera directa o indirecta y ahora sí que yo he regresado la confianza en el mercado porque ya va a haber dinero en los bolsillos de los ecuatorianos puedo darme la vuelta y decirle a los inversionistas extranjeros vengan y confíen en el Ecuador porque en este momento los inversionistas ecuatorianos y los inversionistas extranjeros no están confiando en el Ecuador tanto es así que nuestros inversionistas prefieren invertir en Colombia y en Perú y los extranjeros también o como tú puedes justificar que en Colombia que en Colombia la inversión extranjera sea de 30 mil millones de dólares y en Perú 8 mil millones de dólares y en Ecuador 400 millones de dólares cuando nosotros tenemos una gran ventaja monetaria que es el dólar bien Juan Iván por cuestión de tiempo debemos culminar con la entrevista se nos pasan varios temas salud, educación la misma economía profundizarla más pero por supuesto invitado a una segunda ocasión para seguir analizando el plan de gobierno y todos los problemas por los que afrenta el Ecuador Muchas gracias Valeria y muchas gracias Javier por este espacio Muy bien muchas gracias también a Juan Iván Cueva candidato presidencial del Movimiento Amigo